Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa Amar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella, por las 9, por la mega se pega, se pega. Bienvenidos a otro programa más, el mejor de los domingos, cuéntame, hoy culminamos el fin de semana relajados, desestresados, así que póngase cómodos porque le tenemos un programa espectacular. Hoy nos acompañan los cuentólogos con dos temas bien interesantes, uno sobre un lío que tiene por ahí Luis Miguel, ay Dios mío Luis Miguel otra vez, y otro sobre los robos en TSA en Miami, el doctor Galán llega con sus consejos de belleza y salud, el chef Ariel con las recetas, Felipe con lo último en deportes, comedia y mucho más. No se mueva nadie de ahí, que ya comienza, cuéntame. Sí, te lo cuenta ella, sí, te lo cuenta ella. Le estoy dando una manita aquí, pero no te acostumbres, ¿sabes? Haga lo que tienes que hacer. Hay que echarle agua, suje el hecho, que están, mira, están medio machitos por el hecho. El hecho, el hecho es que usted se la eche. Sí, no, no, hay que seguir porque imagínate, esto hay que hacer algo. Oye, pero así es que me gusta encontrarlos a ustedes, trabajando en el equipo, claro lo que es que debe ser, no chismeando tanto, señores. Lo que pasa es que a mí me pagan mucho menos de lo que yo trabajo, ¿puedo hacer una sugerencia? Yo le voy a hacer otra sugerencia a usted. Chisme menos y le van a pagar más. Yo chisme menos y puedo trabajar, yo soy, yo es multipasétrica. Ah, usted es multipasétrica. Ella es políglota. Oiga, ustedes no saben la importancia de la higiene, de la limpieza. Claro, yo me baño todos los días. La verdad que tienen que estarme en vez de estar, ¿verdad? Chachareando. Te estoy diciendo que yo puedo hablar y trabajar a la vez. Siempre estén limpiando, porque miren, para que mantengan el estudio limpio. ¿Por qué no limpia tú? Ah, pero yo limpio en mi casa. Ah, pero aquí no puedo ayudar, porque me voy a hacer de la guardia. Oh, pero se me está pegando ese acento suyo. Él es guardia, él es guardia y me está ayudando. Tú deberías coger un trampito y empezar también a darle para atrás. Mira, oye, a la verdad que este guardia, Godi, usted de verdad que hace de todo. Lo tengo que felicitar. Mira, algo de todo, mira, le voy a decir una cosita, un consejito de gratis. ¿Cuál, cuál? Tenga cuidado cuando vaya caminando, no se pise el ruedo. Ay, lo que pasa es que no puedo andar con traje largo, Godi, porque estamos en época de huracanes. Sí, está todo mojado, muchos charcos por todos lados. Y hay que mantener todo limpio, si nos quedamos sin agua. Nos quedamos sin luz y después nos lleva, ¿sabes quién? El diablo. El diablo, también. Así es, oye, ustedes saben que estamos de alguna manera conmemorando seis años de María. Ay, qué fuerte. Tanto sufrimiento, tanta gente que se quedaron sin casa, incluyéndome a mí. Yo me acuerdo que lo dijiste. Ay, Dios mío, yo todavía estoy luchando con mi casa. No, y que todavía en Puerto Rico yo seguí, estaba Santo Domingo en ese momento. Ay, Santo Domingo. Allá hay gente con los panditos azules que no les resuelven su vaina y se quedaron, mire, trastornado. Ahora dicen, huracán, huye, 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 huye. Todo el mundo aguarda todo loco. Ay, sí, yo cada vez que oigo un huracán y un nombre de eso, dependiendo cómo hacía el nombre, yo digo, Dios mío, así de fuerte va a ser. Pero lo que haya que hacer en su casa me avisa. ¿Ah, sí? Yo me voy para su casa y se la arreglo, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Oye, pero es que no te digo que hay multifacético. Lo cinto, yo jampo, yo un pañeto, yo un proveería, electricidad. No, 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 yo. Es un handyman, con un handyman estoy bien. Yo hago de todo. Pero mire, vamos a hacer una cosa. Como le ha gustado a la gente, mariposa. Yo sabía. Como le ha gustado a nuestra gente. ¿El qué? Esos chistes mongos que hacemos nosotros. ¿Cuáles chistes mongos? Esos son los mejores chistes de la televisión. ¿Qué chistes mongos? Así que vamos a comenzar esos chistes mongos. Usted comienza, Górez. Bueno, ¿qué le dijo una impresora a otra impresora? ¿Qué le dijo, mariposa? ¿Esa hoja es tuya o es una impresión mía? Ay, eso está buenísimo. Le digo, le digo. ¿Y qué hace una vaca cuando sale el sol? Dilo tú, porque ese es muy mongo. Dilo tú. ¡Uh, gimnasia! Eso. ¡Uh, cómo está bien! ¿Y usted, mariposa? No, no entendí. ¿Qué oye? ¿Yo qué oye? ¿Que por qué el libro de matemáticas se deprimió? Ay, Dios mío, ¿sé por qué? ¿Por qué? Porque tenía demasiados problemas. ¡Eso mismo! Esa está buena. Estamos progresando. Oye, ¿y qué le dijo una uña a otra uña? Nos vemos en el dedo. Así mismo. O en los dedos. ¿En cuál dedo nos vemos? ¿En el de en medio? ¿En cuál? Yo le voy a hundar. Yo le voy a hundar. Mira. Y esa ya se la sabe porque más o menos tiene parecido, ¿verdad? ¿Qué? Ajá. ¿Qué hace una abeja en el agua? Ajá. ¿Qué hace? Nada. Nada. Porque se va a ahogar. Porque las abejas no nadan. Bueno, señores. Pero mira, así es que comenzamos. El mejor programa de los domingos. ¡Cuéntame! Es un chiste mongo. Aguanta esta vaina. Señores, ahora le damos la bienvenida al panel que siempre está hot, hot, pero bien hot. Al panel de los cuentólogos. Hoy tenemos dos cuentólogas y un cuentólogo. Vamos a ver qué tal le va hoy a nuestro chef Ariel. Bienvenida, Sarita. ¿Estás de vacaciones? Hola. Bueno, no. Yo nunca estoy de vacaciones. No. Ah, pues nos hacía muchísima falta aquí. Le damos chismes para traer. Ay, qué bueno. Ya yo sé. Ya yo sé por dónde vienen los temas. Ella estaba trabajando backstage. Bienvenido, Ariel. Otra vez. Al panel de los cuentólogos. Feliz de estar aquí. Feliz de ver a Sarita. Sí estaba de vacaciones. Andaba por España, ¿no? Ya. Ay, 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 ay. Estaba en España. Oye, pero déjame decirte una cosa. Tienes una nueva integrante que te representó, pero muy, que muy bien. Ya la vi. Oye, le dio candela ahí por ahí para abajo. Ay, y pelicolorá igual que yo. Ay, pelicolorá. O sea, que hay que tenerle miedo, señores, a las pelicolorá. Y yo creo que estas dos son medias pelicolorá. Sí. Hoy el tema se trata de Araceli Arámbula, que habla mal de Luis Miguel. Mientras Mirka de Llanos lo defiende, dos ex, una le tira, otra le defiende. Cuéntenmelo. Empiezo contigo, Sarita. Pues sí, mira, vamos a poner en contexto en el momento tan importante que está viviendo Luis Miguel hoy en su vida. Así es. Está flaco, está guapo, está con 200 conciertos todos soldados. Y como 40 dobles. Y espérate, y esta no. Y está con una mujer que la ama, que es Paloma Cuevas. Entonces justo en el momento donde el muchacho está floreciendo, ¡zas! Salta Araceli y se pone a decir que es un cucaracho y que si él no le da dinero a los hijos y que para allá que para acá. Y por otro lado, Mirka de Llanos, con la cual yo la conozco porque yo trabajé con Mirka en una edición, yo viví el romance de ella con Luis Miguel. Mirka ha sido siempre una persona muy decente, una periodista muy... Objetiva. Muy objetiva. Y Mirka el primer día no dijo nada, pero el segundo día sí habló. Y lo que soltó por esa boquita fue Candela. ¡Ave María, qué Candela! Pero independientemente de que Mirka sea una mujer que yo la admiro también, me gusta mucho como profesional, no la conozco en persona. Pero independientemente de eso, ¿qué culpa tienen los niños de los problemas de las parejas? O sea, de estos padres que no están juntos, ¿qué culpa tienen? ¿Por qué no pueden ver a su padre? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué Luis Miguel no los busca? Yo creo que la rabia viene por ahí. Aparte que sabemos que la pareja de Luis Miguel es madrina de uno de los hijos de Araceli. O sea, aquí hay un arroz con... no voy a decir la palabra. Aquí hay un arroz con huella. No, no, puede ser un arroz con mango. También hay un arroz con mango. Arroz con mango y arroz con huella también, ¿por qué no? Tú sabes que esas cositas traen mortificación. Sí, queremos a Luis Miguel feliz. Sí, queremos a ese hombre que se ve flaco, que se ve en este momento que está pasando por una buena etapa. Claro que queremos eso. Pero, ¿se trata de dinero o se trata de que quiere que sus hijos compartan con él como los otros que tienen? Deja que Ariel hable y yo te voy a contestar. A ver, a ver, a ver. Cuéntame, Ariel, cuéntame. Es una esposa y una novia. Exnovia. Exnovia y exesposa. Ninguna de las dos. Araceli nunca firmó papeles. ¿Araceli no firmó papeles? No, mi amor, no, 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 no. Ella es la madre de sus hijos, de dos de sus hijos. Ok, perfecto. Fíjate que pasa algo bien interesante. Antes de que Luis Miguel empezara esta gira súper exitosa, totalmente vendida, con doble, sin doble, el hecho es que hoy está en la palestra pública. Este lío de la chuli, la chuli, ¿verdad? Este lío de la chuli con relación a la manutención de sus hijos por parte de su padre no es de ahora. Eso se ha venido diciendo desde hace muchísimos años. ¿Cuál es el tema ahora de que salga nuevamente a la palestra el tema de la manutención? Sencillo. Uno más uno es dos. La cantidad de dinero que le está entrando a Luis Miguel con estos 200 conciertos, absolutamente todos vendidos. Pues que pague la deuda que tenga. Con entradas además, es que yo me puse a hacer una suma fácil. ¿Cómo? Que tú sacaste cosas. Yo me puse a hacer suma porque tomé la entrada más barata. Y esa entrada más barata la multipliqué por 3.000 personas, que él está en estadio. Bien conservador. Bien conservador. Y esos 3.000 dólares los multipliqué, esos 3.000 personas los multipliqué por 200 conciertos. Hasta yo me pongo a decirme, tienes que dar clave con mis hijos. Espera, 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 no es porca. Espérate un momentico. Espérate que yo te tengo que contestar a ti. Espérate un momentico. Mira, número uno, número uno. Yo digo que te vas a estar caliente. Los hijos de Luis Miguel nacieron en Los Ángeles, por lo tanto son niños americanos. En los Estados Unidos hay una ley que si el papá no da manutención, poco tú va para la cárcel. ¿Por qué Araceli nunca lo ha denunciado si tanto ella está grita que grita por el dinero? Otra cosa, Paloma Cuevas. Porque es una mortificación. Espérate, era su amiga. No, 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 la madrina de los hijos. Ahí te voy a aclarar. Paloma Cuevas y su marido el torero, que le pegó los tarros, se confundió con el toro y le pegó los tarros a Paloma Cuevas. Esa muchacha no es la madrina del... Eso lo aclaró. Ella no es la madrina. Ella no es la madrina. Es el padrino. Los padrinos son otro uno que se llama Miguel Alemán, que es un tipo multimillonario de México. Y ellos fungieron el día del bautizo que ponen como padrinos... O sea, no es el padrino tampoco. Es padrino. ¿Qué enredo es este? Entonces, ella se pone a decir que eso pasó hace 16 años. Ese niño tiene 16 años y todavía la otra sigue picada. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Ella sacó la misma cuenta que sacó tú. Pero en vez de un tique barato, ella buscó el tique caro que vale 5 dólares. Pero ¿por qué no le paga manutención? De todas maneras. Pero es que eso a nosotros no nos consta. Volvemos a lo mismo. Como en Estados Unidos hay una ley, si Araceli va a la corte de Los Ángeles, Luis Miguel pega una pata aquí en los Estados Unidos y ahí mismo le dice, señor, usted le debe 20 millones de sus hijos. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a decir este otro punto de vista. Ella está rabiosa. Definitivamente está rabiosa. Está rabiosa. Porque ella ha hecho declaraciones que ella es una mujer trabajadora, luchadora, guerrera, que a sus hijos no le falta nada con ella ni les ha faltado nada. Tal vez ella por orgullo, pienso yo, ¿verdad? Porque yo de alguna manera podría entenderla. A lo mejor decidió no pedirle dinero ni tampoco hacer valer lo que él le tendría que pasar para sus hijos en el sentido de que posiblemente ella entendía que él económicamente no estaba bien. Porque en los medios siempre han dicho que han habido varias versiones. Ahora, gracias a Dios que le está yendo súper bien. Caramba, este mensaje es para ti, Luis Miguel. Si tú realmente le debes a tus hijos, págale. Pero lo más importante, dedícale tiempo. Dedícale tiempo a esos hijos. Claro que sí, pero fíjate, una manera de entrar es pagando la deuda que pueda tener con ellos y dedicarle tiempo. Porque, bueno, yo vi unas fotos donde, según Araceli decía que él estaba ahí, iba a buscar las hijas de Paloma. Eso fue otra mentira. Y nunca, otra mentira, había una foto ahí. Eso fue, eso fue, mira. Pero tú estabas en tanta. Pero cómo lo sabemos que es mentira. Por eso yo me perdí de aquí, para ir en Portugal. Ah, estaba inmensitando. Estaba inmensitando. Estaba inmensitando. Estaba inmensitando. Ah, bueno, pues mira, me quedo callada. Mira, aquí hay uno de los inmensitando. Hay que a los conciertos de él, no los lleva a los conciertos de él. No, si me traje el mal de Luis Miguel, no te va a llevar. Mira, aquí hay una realidad. Yo me crié sin mi papá. Y mi madre nunca me habló a mí mal de mi padre. Y esta Araceli, si ella está rabiosa con Luis Miguel, sin Luis Miguel vamos a poner que no le pase a los niños. Vamos a poner que Luis Miguel no vaya a ver los niños. Cosa que Luis Miguel es un niño traumatizado también. Eso sí es cierto también. No puede estar lo que no tiene. Exacto, entonces vamos, tú habla en privado. Porque yo recuerdo que mi madre nunca me habló mal de mi papá. Tú no puedes pararte con 40 micrófonoes. Si eres un cucaracho, que no los soporto. Oye, pero ella usa esa palabra, cucaracho. Sí, cucaracho. ¿Y qué significa cucaracho? El rey cucaracho. El rey cucaracho. Cucaracho es cucaracha. Ay, ay, ay. Como a él le dicen el rey, ella le puso el rey cucaracho. Ese señor que es el rey cucaracho es el padre. También le envenen a la mente un poco a los hijos. Yo te puedo pedir un favor. Dime. Invítame a un concierto. Bueno, ¿sabes tú qué? Tienes taquilla, yo también. Claro. Yo digo que te están enteradas de todo. Vamos a mandarle un mensaje contundente a Luis Miguel. Luis Miguel, nosotros vamos todos, porque somos tus fanáticos, a verte en concierto. Pero chico, saca algo de eso para que le pagues, si es que le debes, la manutención a tus hijos. Y haz las paces con Araceli, porque ¿sabes qué? Es mejor un buen conocido, un mal conocido que un bueno por conocer. Pero tú sabes por dónde le pasa en la pensión a Araceli. ¿Por dónde? Por debajo de la mesa. Ah, bueno. Señores, bueno, muchas gracias a nuestros cuentólogos que son un chiste de por sí. En resumen, en resumen, todo es cuestión del ojo con que se mire y el color que se le dé al asunto. Hablando de colores, ¿de qué color no te vestirías? Veamos qué nos dicen nuestros corresponsales. Desde México, Puerto Rico y República Dominicana. Adelante, cuéntamelo por ahí. Oye, pero ¿qué color ustedes están? Viste, viste. No me avisan, estoy molesta. Mi gente, aquí Chris, tú se sientes de Puerto Rico y estoy en esta cara. Y le voy a preguntar a la gente de qué color no se vestiría. Sígueme. Viste, pam, pam, pam. De chinita. ¿De chinita? Ajá. ¿No te gusta chinita? No. Rosita. ¿Rosita? Rosita, ¿por qué no te gusta rosita? No sé con qué combinarlo. Yo realmente nunca me vestiría de amarillo. ¿De amarillo? ¿Amarillo por qué? Nada. Dicen que es color de esperanza, pero no me encanta. Y continuamos aquí, mi amor. Te pregunto, ¿de qué color tú nunca te vestirías? De blanco. ¿De blanco? Jamás. ¿Por qué? ¿No te gusta el blanco? Yo no soy un ángel. De verde. ¿De verde? ¿No te gusta el verde? No me agrada, no me agrada. No, es rosita o neón. ¿Rosita o neón? ¿No te gusta rosita o neón? No. De rosa. ¿De rosa? ¿No te gusta rosa? No, no me gusta rosa. ¿Te gustan todos los colores? ¿Te gustan todos los colores? Ay, qué fina. O sea, ¿tú crees que todos los colores te quedan bien? Claro. ¡Oh, wow! Me quedo blanco. Mira, que autoestima. Eh, de violeta. ¡Oh, wow! De violeta. ¿Violeta por qué? Bueno, porque no es un color que me gusta. A pesar de que yo creo que a lo mejor me queda bien, porque yo soy radiante como el sol. Y no importa el color que sea yo, me puede quedar, pero en verdad no me gusta. Pero quedo blanco. Así que ya saben de qué color aquí la gente no se vestiría en Puerto Rico. Ámbar, ¿de qué color tú no te vestirías? Y los muchachos ya en el estudio. Desde Puerto Rico, Chris Ducecil. ¡Cuéntame! Mi querida Ámbar y familia de Cuéntame TV, mi nombre es Brandon Castañeda y el día de hoy me encuentro aquí en mi hermosa Ciudad de México con la pregunta del día. ¿De qué color no te vestirías jamás? Yo, pues como de salmón. ¿Y tú? Cuéntame. El verde. ¿El verde? ¿Por qué? No sé, es muy llamativo. Hay colores fluorescentes, no me gustan. ¿No te gustan como qué? A lo mejor que digas, este fosforescente, si de plano no lo usan. Como el amarillo, como el marca Texas. Amarillo marca. Así. ¿Rápida y sencillita? No, llevamos algo deprisa. Gracias. Bueno. No, fíjate que no. ¿Qué color es el que más dices tú? A lo mejor este es el chido. El negro, porque combina con todo. Amarillo. Amarillo. ¿Por qué el amarillo? Cuéntanos. Siento que no resalta bien el contraste conmigo. ¿El verde lima? ¿Verde lima? ¿Irías a una primera comunión con un verde lima? Claro que no. ¿Cualquiera? No le veo problema a esto. ¿Utilizarás cualquier color? Sí. ¿Utilizarás que... El verde. ¿Tú crees que no te beneficia, no te ayuda, no te gusta? ¿Qué es lo que pasa? Beneficia. Para comida. Blanco, no me gusta. ¿No te gusta el blanco? ¿Por qué? Ni el verde, ni el azul. ¿Cómo que sientes que no... Como que no va conmigo. Bueno, familia de Cuéntame, ya lo saben, hay que arriesgarnos a abrirnos a cualquier tipo de color, ya sea rojo, ya sea dorado, ya sea negro, ya sea morado, lo que ustedes quieran, simplemente háganlo. ¿Sí o no? Sí, así es. Así que familia, nos vemos. Esto fue Cuéntame TV. Hasta la próxima. Bueno, a mí me encantan los colores. Yo soy multicolor, pero a veces de vez en cuando para variar puedo utilizar colores con estampados, pero los colores oscuros no son de mi predilección realmente. Así es que multicolor, muchos colores y mucha alegría. Pausamos, pero regresamos en el mejor programa de los domingos. No se retire nadie que viene muchísimo más. Muy buenas noches y bienvenidos a mi sección de Tu Segundo Cerebro o mi segundo cerebro que es el intestino. Siempre quiero traer temas que tengan que ver con el intestino, pero que también tienen que ver con el estado emocional. Y hoy quiero hablar sobre una hormona muy importante que es el cortisol. El cortisol se segrega cuando estamos en estrés. Imagínense, nosotros vivimos en estrés todo el tiempo. Desde que nos levantamos, el corre-corre, los niños, en la escuela, el trabajo, el tapón, el tráfico. Vivimos en estrés por situaciones familiares. Esa hormona cortisol se está produciendo constantemente y estamos entrando en un estado de alerta. Lo que se le llama el fight or flight, que es pelea o huye. O sea, que es una hormona importante para la supervivencia. Ahora bien, ¿en dónde entra el problema? Cuando constantemente estamos en ese estado de supervivencia, en ese estado de alerta. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que empieza el cuerpo a enfermarse. Cuerpo y mente se afectan. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Que empecemos a buscar maneras de bajar esos niveles de cortisol en el cuerpo porque empiezan a crearse enfermedades autoinmunes, incluyendo la tiroides, que hemos estado observando que hay muchísima gente con problemas de tiroides y viene por el estrés también. ¿Cómo podemos manejar el cortisol? Bueno, con una hormona contraria que es la oxitocina. De esa les voy a hablar un poquito más adelante, pero, por ejemplo, pueden hacer ejercicio. ejercicio que no sea de alta intensidad, de ejercicio que no sea agresivo ni de larga duración porque si no activamos el cortisol también. Otra cosa que podemos hacer es meditar, la oración, cantar, reírnos. Son maneras en las que podemos bajar los niveles de cortisol en el cuerpo que son muy peligrosos cuando están constantemente en nuestra vida. así que los invito también a que conozcan cómo la hidroterapia del colon les puede ayudar también a relajarse. Cuando usted está haciendo una hidroterapia, el cuerpo entra en un estado de relajación en donde el sistema parasimpático que es el encargado de rest and digest, de relajarse, de descansar, de digerir, ese sistema se encarga en ese momento de nuestro cuerpo y desactivamos el estrés. Así que siempre vamos a estar hablando de temas que coexisten con la hidroterapia del colon y les ayuda a mejorar su salud tanto física como mental. Así que esperen en el próximo programa que voy a hablar de la oxitocina. Les va a encantar esa hormona también. Gracias por acompañarme en esta sección Tu Segundo Cerebro. las guantillas, el pomo de agua, los audífonos, a ver si ya está. Lo tengo, tengo la... para las piernas. ¿Qué oreja? ¡Genovevo! ¡Genovevo, andate! Vení que se nos hace tarde. ¿Por qué no te estiras un poco más a vez y te partes en dos de una buena vez y te lleva el diablo? ¿Por qué no estás listo? Por favor, Genovevo, después de decir que estamos tarde nos tenemos que ir. ¿Por qué no estás cambiado? ¿Qué está pasando? ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? No, pero no puedo creerlo. La coche... Genovevo, ayer te dije vamos a empezar mañana el gimnasio. Mirá cómo estoy. ¿A dónde crees que voy a boxear? Mirá, tengo mi guantilla, lo tengo todo listo y no, claro, no te enterás porque no me paras bola. Claro que no me paras bola. No paras nada de lo que tienes que... Nada, nada. ¿Qué tú estás diciendo, Pafua? Que no me paras ni bola ni me paras nada. Hace tiempo que no nada de nada. Me tienes que... Hasta... Hasta ahí me tenés. Ay, tú, cuando éramos jóvenes no te quejabas de nada. Claro, pero cuando éramos jóvenes me prestabas atención. Ya luego cuando me puse un poco más señora mayor, ahí entonces ya porque crees que la vida termina, que todo tiene una pausa. No la tienes. No tiene una pausa. La vida no tiene una pausa, pero ¿sabés qué? No voy a discutir. Ah, no estás discutiendo, no vas a discutir. No estoy discutiendo, esto es mi tono de voz. ¿Tienes algún problema con mi tono de voz? Pero está bien, si tienes un problema con mi tono de voz te lo voy a decir bajito. A ver, no voy a discutir. Hoy comienzo el gimnasio y tengo mi paz mental. Tú tranquila. Vascoa, tú estás enferma, tú te sientes bien. ¿Cómo es eso de que no vas a discutir? Ay, ya. El hombre maltratado, viste, que la mujer le discute por todo, el ofendido ya está. Vamos, si está claro que no querés apurarte para irnos y luego decir no, que el gimnasio está lleno, que no hay parqueo, que hay demasiados hombres musculosos, que te miran todas. Buscar excusas siempre es la solución. Vascoa, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te dijo a ti que yo quería ir a un gimnasio? No, vos no me lo tenés que decir. Tu cuerpo me lo está gritando. Mirá vos, es verdad, has perdido unos kilos con la dieta esa que te estabas haciendo, del keto, que todo lo que puedes te lo comes, pero mirá los pellejos. Mirá los pellejos, mirá el pellejo fundamental. Mirá los pellejos, cómo se te caen los tenderetes, ¿qué se supone? Y la decisión ya está tomada. Yo decidí que vos y yo vamos al gimnasio, pero más por vos que por mí. Yo, bueno, perderé unos kilos, pero tú no puedes perder la dignidad. Andate, que eres mi marido. Pascua, yo te voy a hacer una cosa. Tú tienes una pantaleta. No traigo, ¿viste cómo es la cosa? Que hoy no traigo pantaletas. ¿Ahora qué vas a decir vos? Que nos quedamos aquí, Pascua. No, no nos queda... Caramba, qué buena idea, pero no, aclaro, porque ahora, como querés dejar el gimnasio, buscar una excusa. Si estuviésemos en el cuarto, no decías nada. Te hacías decir que estabas ya durmiendo, roncando y todo, porque viste, así sos. Ah, pero como no querés ir al gimnasio, ahora busca cualquier excusa, pues no me voy a dejar seducir. Yo me voy a... Debería, porque estas cosas solamente pasan una vez cada dos años con ese año bisiesto. Pero no me voy a dejar tentar. Nos vamos al gimnasio, así que andate. Camina, 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 camina. Camina. Mira, te voy a decir una cosa, Pascua, escúchame bien. Yo no quiero ir y no voy a ir. Ah, no vas. No. Ah, porque vos decidiste no voy al gimnasio porque no. No. Porque ya está la concha. No vas. No. Vago. Sos un vago. No vas a ir al gimnasio. Está bien, mirá. Mirá como te lo digo. Me voy sola para que yo pueda manejar. Me voy sola. A lo mejor me encuentro tres hombres musculosos que me dicen cómo hacer mi rutina y ya está. pero ¿sabes qué? Mientras yo voy al gimnasio que estaré por lo menos seis horas por aquello de hacer de todo un poco. Quédate en la casa, cocina la cena, lava mi ropa, lava la tuya, limpiar el patio, también tienes que pasar la escoba, trapear el piso y si sobra tiempo, por favor, el baño, que la bañadera está un poco impercudida. Por favor, hacerlo todo, ¿está bien? Pero Pascua. Pero Pascua nada. Pascua. Porque no quieres hacer nada con tu salud mental, con tu salud física, no quieres hacer nada por tu cuerpo, por tu vida, déjame que yo lo haga. Al menos quédate en la casa y haga algo por la humanidad. Sirve para algo, serví para algo. Ah, y frega los trastos que ayer dejaste un arroz en una olla que ya tiene que estar pegado y yo no como el pegado ese que le llaman en Puerto Rico. Así que yo me voy. Pascua. Pascua, ¿qué? Pascua, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo cambié de opinión, Pascua. Ah, no, ¿en qué? Yo me voy contigo. No vas a ninguna parte, yo no quiero que vayas conmigo. Sí, sí, yo tengo que hacer algo, Pascua, tú tienes razón por mi salud, mira, por mi bienestar, por los colgalejos, Pascua. No vas conmigo en ninguna parte, te digo vos, que no vas conmigo en ninguna parte. Pascua. Y menos así en pijamas, estás en pijamas. ¿Y tú, la copa que llevas? ¿Tú tienes copas a hacer ejercicio? Yo tengo ropa en mi bulto, ya en el gimnasio, yo me cambio, ya está. Pascua. Andate que no vení. Pascua, tú me quieres, Pascua. Morite, a ver si lloro. Amigos, nos visita por segunda vez una gran mujer, una directora musical como no hay, Marlene Urbay, directora de la Florida Chamber Orchestra, que nos trae información sobre un gran concierto que se llevará a cabo el 8 de octubre, concierto Herencia Cubana, la cuarta edición. Bienvenida, cuéntame, Marlene. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí contigo, Ámbar, en tu maravilloso programa, así que gracias de nuevo por tenerme aquí contigo. Y gracias a ti por siempre traernos información musical y yo quiero que tú me cuentes de este concierto de Herencia Cubana. Pues, Herencia Cubana, como bien dijiste, es la cuarta edición que hacemos, la Florida Chamber Orchestra, este es la temporada 28, llevamos 28 años haciendo conciertos en la ciudad de Miami y en el sur de la Florida y empezamos esta temporada con un concierto sobre la música cubana de los compositores del siglo XIX. Es muy interesante porque... Sí, los estoy mirando. Sí, son compositores que aunque su música, bueno, van a decir siglo XIX, estamos en el XXI, pero nuestra música cubana surgió... La música nunca caduca. No, y la música cubana surgió realmente en el siglo XIX como música cubana. Somos herencias de los españoles, de la herencia africana y la música cubana como realmente criolla comienza en los 1800. O sea, con estos compositores con José White, con Lico Jiménez, después se empieza a desarrollar con Ignacio Cervantes y por supuesto tienen el máximo esplendor con Ernesto Lecuona y Eduardo Sánchez de Fuentes. ¡Wow! Son los cinco compositores que vamos a interpretar y sobre todo de estos compositores que seguro que el público está escuchando, muchos han conocido por supuesto la música de Lecuona que es tan conocido, pero hay un compositor muy interesante de la vida de él que vamos a dar mucha información al concierto porque vamos a estar interpretando la música pero al mismo tiempo vamos a estar dando información de la vida, de la época, qué pasó. Lico Jiménez es un compositor, vamos a decir que no está olvidado sino que yo creo que la música de él como él viaja a Alemania y se desarrolla en Alemania, la música de él no es cubana propiamente, lo escuchamos en la música de Ignacio Cervantes o de Lecuona y tú sientes la cubanía y la síncopa. La música de Lico Jiménez es más europea porque es una música que él se desarrolla en Alemania y toda su música tiene ese estilo europeo, era amigo de Lis, era amigo de Berlioz, era un gran admirador de Rossini, y son compositores de la época del romanticismo en la historia de la música y eso ha llevado por supuesto a la música cubana, toda la influencia que tuvo, cómo influenció eso en nosotros, cómo influenció el lead que es la canción, la canción alemán en realidad, cómo influenció la canción en toda la música melódica que tiene la música cubana. O sea que es un concierto muy bonito, un concierto que va a decir de todas nuestras raíces, pero sobre todo que nos va, vamos a hacer el estreno de un poema sinfónico que compuso Lico Jiménez en el 1870 se estrenó después en el 1933 y nunca se ha tocado en los Estados Unidos, así que va a ser el estreno. O sea que todos los caminos conducen a este concierto. Pues me encantaría. El 8 de octubre que va a ser a las 5 de la tarde, ¿dónde va a ser? En el Miami Day Country Editorium, Miami Day Country Editorium a las 5 de la tarde el domingo 8 de octubre, pueden comprar los tickets directamente en el teatro por Ticketmaster o también pueden llamar al 305-979-9603. 305-979-9603. Qué bueno. Entonces, nuevamente vamos a tenerte a ti dirigiendo. ¿Cuántos músicos vas a tener aquí en este concierto? La orquesta de Cámara de la Florida somos 30 músicos y traemos dos músicos invitados de España. Una soprano que se llama Novoa y una pianista que se llama Jessica Sánchez, Teresa Novoa y Jessica Sánchez. Ellas van a interpretar música de Lico Jiménez y también música de los otros compositores que realmente siempre son un orgullo de nuestra música cubana. Qué lindo. Yo te quiero dar las gracias, Marlene, porque siempre tú nos traes espectáculos diferentes que a veces si no es por este medio la gente no se entera. Exacto. Es que verdaderamente yo te quiero desear mucho éxito. Sé que ya lo tienes, sé que se va a llenar porque hay muchos cubanos que van a querer estar ahí y no solamente los cubanos, todos los latinos vamos a querer apoyar este concierto. Muchísimas gracias. Así es que sea nuevamente todo un éxito que de alguna manera deje esa gran huella para que esto pueda ser el primero de muchos, aunque sé que es el cuarto, pero que sea el primero de muchos aquí en Miami. De muchos más, llevamos 28 años ya, así que yo creo que realmente ya tenemos un público que nos sigue. Cautivo. Y de verdad que te agradezco muchísimo que nos invitas a dar la promoción de este concierto. Claro que sí. Porque siempre las cosas que se presentan se presentan una sola vez y es una pena perder esa oportunidad que es música en vivo, música sinfónica tocada en vivo y la verdad que quiero invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen esa tarde. Pues allí estaremos Marlene contigo, Marlene apoyándote. Nuevamente, todos mis respetos por ser una mujer tan líder, esa directora increíble musical que no hay tantas, así que te felicito porque eres un gran modelo a seguir por todas aquellas mujeres que aman y le apasiona la música. Muchísimas gracias. Así que todos los caminos como dije conducen al concierto Herencia Cubano edición cuarta el 8 de octubre a las 5 de la tarde. Así que van a ver aquí en el teléfono en pantalla y allí estaremos. Mucho éxito. Muchas gracias. Un placer. A todos los fanáticos de los deportes siéntese bien cómodo en su silla porque ahí viene Felipe Carvajal con Cuenta Deportes. Veamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuenta Deportes. Atención a las y los fanáticos de Lionel Messi porque hoy les traigo noticias del Inter Miami ya que este próximo miércoles 27 de septiembre se disputará la gran final de la US Open Cup entre el equipo dirigido por Gerardo El Tata Martino y Houston Dynamo. El partido finalmente se realizará en el Dry Pink Stadium de Fort Lauderdale y no en el Hard Rock Stadium como inicialmente se había especulado ya que el estadio de la guitarra tiene capacidad para 80.000 espectadores y el Dry Pink solo para 20.000. Lo cierto es que el cuadro de Leo Messi tendrá la gran oportunidad de conquistar su segundo título en la joven historia del Inter luego de obtener la Leagues Cup en el pasado mes de agosto cuando derrotó al equipo de Nashville en una emocionante tanda de penales ¿se acuerdan? Por otra parte la estrella mexicana de boxeo Canelo Álvarez vuelve al ring este próximo sábado 30 de septiembre cuando se enfrente al campeón mundial de peso mediano ligero el estadounidense Jermel Charlo una pelea que se realizará en Las Vegas Nevada y que concita la atención de todo el mundo más aún sabiendo que ambos boxeadores llegan a Las Vegas luego de triunfos consecutivos en el caso de Canelo Álvarez sobre John Ryder a principio de este año y Jermel Charlo que venció a Brian Castaño a fines del 2022 Bueno amigos es todo por el momento yo los invito siempre a que sigan disfrutando de Cuéntame y nos vemos la próxima semana Espero que ya hayan cenado porque por ahí viene esta sección que todo el mundo espera con ansias que despierta el apetito te abre el paladar y te lleva a pensar lo rico que es la gastronomía nuestro querido chef Ariel Villa bienvenido una vez más feliz de estar aquí y nosotros felices porque es que esta sección nos permite probar todo y dar testimonio de lo rico que usted cocina muchísimas gracias hoy vengo con una receta por supuesto fácil, sencilla y económica pero sobre todo una receta pensando en que cada uno de nuestros seguidores pueda repetirla en su hogar oiga yo tengo que decirle que tiene una de fanáticos en Puerto Rico ah que bueno yo acabo de venir de Puerto Rico y me han dicho este chef me encanta porque es económico rápido sencillo lo podemos hacer en la playa en el yunque en la montaña en cualquier parte aquí está tiene una gran fanaticada en Puerto Rico esto se lo quiero decir muchísimas gracias mira los ingredientes son bien sencillos es un tartar de salmón una cosa sencillísima y solo necesitamos un trozo de salmón sal algo de pimienta alcaparras que no sé cómo se llaman en Puerto Rico alcaparras algo de mayonesa cebolla morada cortada pequeña y unos trocitos de pan para acompañar ese tartar y fíjate que es tan sencillo y salmón fresco salmón fresco es muy 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 importante algún corte específico no solo un filete procuren que no tenga piel así lo consiguen ya en el supermercado y fíjate que con un cuchillo que esté bastante afilado lo que vamos a hacer es cortar el salmón en pequeños trozos un tartar básicamente es un pescado para poder disfrutar con ciertas cosas y este tartar igual que lo hacemos en esta ocasión de salmón lo podemos hacer de atún lo podemos hacer de camarones que queda delicioso de algún pescado blanco de alguna pesca blanca y fíjate que yo me estoy dando a la tarea de cortar pieza por pieza muy pequeño justo aquí es el secreto del tartar porque hay muchos tartar que los los vuelven nada los 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 trituran los trituran demasiado o muy gruesos o muy gruesos y mi intención con este tartar es que la gente que lo pueda repetir en sus hogares se dé cuenta a la hora de servirlo de que se trata el plato entonces fíjate tú deben estar todas mis amigas ahí en primera fila mirando amigas y amigos mirando pero que que sencillo tanto que nos gusta el tartar una cosa así de fácil entonces que hacemos aquí agregamos sal cualquier tipo de sal cualquier tipo de sal yo estoy agregando esta sal gruesa porque particularmente me gusta que a la hora que estemos disfrutando del bocado pues sintamos de repente esos picos de sal o de pimienta y usted recomienda para los mariscos la sal marina sal marina es perfecto porque hace el match perfecto perfecto fíjate una pizca de pimienta solo una pizca si a usted le gusta la pimienta que yo sé que a ti no tanto pues le pongo solo un poquito aquí voy a agregar pero a nuestros amigos mexicanos les gusta no solamente la pimienta les gusta el pique también le pueden agregar un pique le pueden agregar un pique agarró una cucharada generosa de salsa mayonesa y fíjate que con solo una cucharada ya estoy consiguiendo la consistencia que quiero darle a este plato no quiero que sepa mayonesa mayonesa claro es ese tema de las preparaciones que podemos nosotros tener en cuenta entonces como no estamos usando ninguna materia ácida recurro a la alcaparra que me va a dar un sabor y no sé y yo estoy seguro que sí pero ese bagel con queso crema salmón y alcaparra en la mañana es un espectáculo espectacular oye pero esto también funciona para por la mañana claro y justo eso fue lo que me quise traer de reminiscencia a este plato recordar ese desayuno dominguero ese brunch dominguero con esta combinación yo me lo estoy imaginando hasta con huevo y todo eso o sea de verdad que la creatividad puede correr por ahí por supuesto que sí y aunque te parezca mentira ya esto está listo ya está hecho nos vamos a nuestro plato de presentación porque sencillamente colocamos en nuestro plato el ingrediente principal que es este fíjate que aquí podríamos recurrir a colocarle más alcaparras o a colocar alguna hierba como por ejemplo el eneldo y eso quedaría muy bien bueno en Puerto Rico les encantaría el cilantro el cilantro sería sería interesante no es el culantro porque nosotros tenemos también lo que es el culantro sino el cilantro la hojita se le parece perejil correcto los puertorriqueños tendemos a usarla para todo y sé que muchos latinos también sí 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 a mí yo aquí yo con el salmón me voy más con sabores como el eneldo me voy más con ese tipo de sabor porque es más a lo que a lo que está concebido el plato así que Ámbar excelente déjame que me quiten los guantes excelente excelente el plato te guste ahorita lo vamos a probar lo disfrutes aquí tengo cucharita limpia para ti lo voy a invitar a que no se vaya a ver porque le tengo por ahí una sorpresa quiero presentarle a John Leakes Feliciano un músico puertorriqueño y guitarrista flamenco afincado en España quien está promocionando su primer disco titulado Por Borinquén el álbum Por Borinquén es el resultado de fusiones de temas populares de Puerto Rico y la música típica puertorriqueña con el flamenco la canción El Resiliente personifica a Puerto Rico y habla sobre cómo ahora la isla es conocida como el título o por el título debo decir de la canción El Resiliente nos cuenta de una manera jocosa sobre lo salado que está que tiene mala suerte que está últimamente y que ya esto lo ha convertido en una persona resiliente y eso de ser resiliente lo está cansando el single salió recientemente el 20 de septiembre conmemorando los seis años desde el huracán María el tema puede bajarlo en el enlace que van a ver aquí y la verdad que este chico está acabando es un chico bello talentosísimo así que te felicitamos John Lix Feliciano enhorabuena así que El Resiliente saludo a mis amigos de Cuéntame soy John Lix Feliciano soy músico puertorriqueño y guitarrista flamenco afincado en España y hoy vengo a hablar de mi primer single titulado El Resiliente este tema lo lancé el día 20 de septiembre ya que este año se cumple en los seis años desde que pasó el huracán María por la isla de Puerto Rico este tema está disponible en todas las plataformas digitales y es el primer tema que lanzo de lo que es mi primer disco por Boriquén este disco es la fusión entre la música puertorriqueña y el repertorio puertorriqueño con la música flamenca la música flamenca del sur de España de Andalucía así que he empezado una campaña de crowdfunding para sufragar los gastos de lo que ha sido más de un año de trabajo para este disco la campaña está en kickstarter.com y ahí en el buscador en el search pueden escribir por Boriquén primer disco de John Licks Feliciano ahí verán las recompensas que ofrezco hablo un poco sobre el disco sobre el proceso sobre el single sobre quién soy y quiénes colaboraron y quiénes me han ayudado en toda esta travesía así que nuevamente muchas gracias a Cuéntame un saludo para ellos por ofrecerme este espacio para darle mi proyecto y hasta luego El Resiliente en todas las plataformas digitales y primer disco de John Licks Feliciano por Boriquén kickstarter muchas gracias amigos yo sé que a ustedes les gusta los cuentólogos es que estos cuentólogos de verdad que se las traen porque es que crean una dinámica tan especial que ya la gente nos está escribiendo que son ya casi los querendones de Cuéntame hoy estamos hablando de esa denuncia pública que se hizo con lo que está pasando en el TSA de Miami robó aquí robó allá los cogieron robando señores los cogieron abriendo las propiedades de los pasajeros eso de verdad que está fuera de liga Sarita que estaba de vacaciones investigando por ahí tras bastidores vamos a ver que tú nos traes cuando pasaste por TSA y que pasó y bienvenida nuevamente a nuestra querida Laura Hernández oye ustedes han pasado por TSA y les han pasado cositas gracias a Dios a mí aquí no me ha sucedido nada pero eso es un bochorno un bochorno cosas así sucedan porque a uno lo obligan a dejar sus pertenencias que quítate el zapato que ñiñiñi y uno está confiando que esa persona te va a cuidar imagínate tú eso yo lo veo por ejemplo en Cuba que suceden esas cosas pero nunca me imaginé que podían suceder en Miami yo hoy traje la solución para absolutamente todos yo vengo de Maracaibo si les sirve ya vas a ver yo vengo de Maracaibo en estos viajes que he hecho a Maracaibo pues siempre me dicen traete billetes de a dólar y de 5 dólares porque todo se tiene que pagar en dólares y das propinas de a dólar y de 5 dólares y los taxis si usted le da una propina de a dólar a alguien aquí sabe lo que le va a pasar pero sabes lo que pasa allá que es mucho dinero porque un sueldo básico son 8 dólares al mes y esto usted se lo amarra en la cintura y ustedes las mujeres se lo ponen debajo del brasier en la parte de abajo y automáticamente con esto no detecta si les ven los rayos X pues ahí les van a decir que tiene ahí y ustedes dicen dinero pero yo he pasado todo el tiempo quítese la camisa para el cuarto oscuro pero esto funciona porque roban a mí cuando vi el video en redes sociales del tipo registrando metiendo la mano en la cartera sacando y lo tira a la bandeja y después se lo mete al bolsillo el tema es que cada vez que vas de viaje te cambian las reglas no se han dado cuenta hoy te quitan los zapatos mañana los tienen que quitar mañana no te los quitas no la computadora ahora va aquí no 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 saques la computadora y entonces te tienen todo el tiempo confundido y parecería hasta una estrategia lo otro que yo digo estos estas personas que trabajan en TDSI ustedes no se dan cuenta que no se ríen con nadie siempre están los más serios los más serios entonces quieren como que proyectar esta seriedad esta ajá que son personas serias ¿no? pero de repente mira lo que está pasando estoy pasando por el TDSI precisamente de Miami y va creo que iba para París para una boda para París y entonces llevo una chaqueta llevo una correa de Luis Butón me la mandan a quitar y en mi propia cara se desapareció la correa me tiraron el jacket por un lado la correa apareció nunca apareció y yo lo reporté porque la correa era parte de mi de cerrar el de tu outfit y de mi outfit y entonces me tuvieron ahí tal vez una hora y media véngase por aquí con mi hijo por acá que le vamos a sacar fotos aquí le vamos a sacar fotos allá y entonces me dan un número de teléfono para que yo llame yo tenía ya estaba a punto de perder el vuelo cuando llamo ese número nunca me responde nadie pero fue en mi propia cara aquí precisamente en el TDSI de Miami donde quiera como dije al principio se pueden colar manzanas potillas mira hay algo yo voy a una peluquería a hacerme manos y pies y hay una de las manicuristas y hay una de las manicuristas que el esposo trabaja en TDSI y vende todo lo que te quita perfumes cremas caras cremas baratas aparaticos tú no vuelvas tú no vuelvas después de decir no vuelvas a la manicurista entonces pero donde si tenemos que volver pero para que vean la gravedad tenemos que volver Sarita y Laura donde tenemos que volver en todo momento es a ese maravilloso doctor que nos pone bellos bellas todo el tiempo el querido doctor de la casa el doctor de la salud y la belleza el doctor Galán vamos a ver que nos trae señores ¿cuántos de ustedes están buscando trabajo? en MSSS hay múltiples oportunidades de empleos veamos las alternativas de la semana que nos ofrecen los amigos de MSSS en Puerto Rico y en Miami veamos hola AMBAR saludos de Puerto Rico y en MSSS seguimos refiriendo para Puerto Rico director de auditoría ingenieros de diseño mecánico analistas financieros gerentes de finanzas contadores generales especialistas en mercadeo gerentes comerciales mecánicos industriales y un director de cumplimiento para la banca para Miami supervisores de crédito para la banca banqueros comerciales y personales analistas de préstamos gerentes de relaciones comerciales y varios puestos de oficial de cierres hasta la próxima gracias a los amigos y amigas de MSSS no se quede sin trabajo señores y llegó el momento de agradecer primero a Dios y a ustedes por estar con nosotros semana tras semana recuerden que podemos seguir conectados a cuenta a través de nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube y si va de viaje o tiene un familiar en Estados Unidos pueden vernos por el canal 405 de Direct TV y si no tiene Direct TV es hora de obtenerlo y antes de irnos quiero darles las gracias a los amigos de Metropol que siempre que siempre nos alimentan y la frase con la que nos despedimos hoy es nunca los huracanes apagarán tu antorcha eterna como el amor de José Santos chocando de mi parte ojalá que nunca volvamos a pasar por algo tan devastador y tan triste como lo fue el huracán María para nosotros que tengan un feliz inicio de semana y los esperamos siempre en Cuéntame Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame por la hermosa Ámbar Cuéntame si te lo cuenta él Si te lo cuenta él Si te lo cuenta ella Por las dos a las nueve Por la mega se pega Se pega Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame por la hermosa Ámbar Cuéntame si te lo cuenta él Si te lo cuenta él Si te lo cuenta él